El día de hoy, lunes 13 de noviembre del año 2017, arrancamos nuestras actividades del cuarto día de este Festival Cultural de Santa Cecilia, que ya tiene 20 años realizándose, desde el año 97 cuando comenzó como recital a Santa Cecilia. El día de hoy, queremos agradecer a todos ustedes que estén con nosotros, que estén acompañándonos en esta fecha, en esta velada. Agradecemos primeramente al gobierno municipal, a nuestro presidente, licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, por todo su respaldo y su apoyo para entregarlo a la cultura de nuestro pueblo. Gracias a la directora de Educación y Cultura, la licenciada Gloria Yoset, Rubalcaba Ayala. Gracias a nuestro regidor de Cultura, el médico Miguel Ángel Romo Raudales, bienvenido. Pido un aplauso para nuestro regidor, fuerte el aplauso, gracias, bienvenido. Agradecerles a todos ustedes, señoras y señores. Vamos pues a presentarles, el día de hoy tenemos la presencia de un grupo llamado Smoke Ring Cuarteto. Ellos son una banda pionera del jazz Manoush, Gypsy Swing, en México. Son originarios de Guadalajara, Jalisco. Acaban de editar su primer disco homónimo, donde visitan la tradición del Gypsy como un enfoque propio. Conformados por una alineación poco común, dos guitarras, un cello y un clarinete, los Smoke Ring han visitado diversos festivales de jazz en México y a inicios del 2015 se convierten en la primera banda mexicana en ser invitada al Festival Internacional de Django en Buenos Aires, en Argentina. Formando estas fechas parte del Argentour 2015. El día de hoy en el Festival Cultural Santa Cecilia queremos agradecerles a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal su asistencia por estar con nosotros y arrancamos nosotros, señoras y señores. Pido un fuerte aplauso para los Smoke Ring Cuarteto. Fuerte el aplauso. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros somos los Smoke Ring Cuarteto y es un gusto tremendo para nosotros poder venir a tocar aquí en tan bello festival. Gracias por acompañarnos y gracias al Instituto por tenernos aquí. Les platico un poquito de la música que hacemos nosotros. Esta música se llama Jazz Manouche o Gypsy Swing y es un jazz francés de los años 30 que tiene su origen en la mezcla del swing de Nueva Orleans de principios del siglo pasado con la música gitana del este de Europa de siglos anteriores. Y tiene figura en este gran guitarrista llamado Django Reinhardt que compuso toda esta música. Él era un guitarrista gitano, su familia era gitana y bueno, él nació en Francia y tuvo una vida re difícil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.